Música Bueno, esto es televisión en vivo, a veces tenemos que andar corriendo, los tramoyistas andan por ahí tomando cafecito Pero anyway, lo hacemos, tenemos un equipo de producción que trabaja, también tenemos un bumper o una presentación formal de esta sección Pero no ha sido posible, de todas formas aquí estamos Y me placer presentar a un gran amigo, un gran compañero, un hombre muy inquieto, él es el señor José Lucas Pimentel Se integra al show, somos latinos VIP, bienvenido Lucas Gracias por tenerme aquí Hay que ayudarlo Está bien Lucas, ¿cómo te sientes hermano? Muy bien de estar aquí contigo Gracias, 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 sé que tienes mucho conocimiento, que tienes inquietudes Y tenemos, producción, ¿cuántos minutos tenemos para Lucas? Seis minutos Seis minutos y ya van cuatro, bueno vamos a tratar de adelantar Lucas, sé que tienes muchas inquietudes políticas Te gustan los estudios, te gustan las investigaciones internacionales ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Bueno, ahora mismo estoy haciendo unos estudios para sacar un doctorado Estoy estudiando en un programa que se va a basar en Cuba este verano También estuve en Venezuela Estamos básicamente estudiando el nuevo socialismo Que tú sabes que ahora el movimiento grande en Latinoamérica Este nuevo socialismo, que no era como antes, comunismo o dictadura Sino un socialismo más abierto Entonces estoy haciendo mi tesis de doctorado en lo que es el socialismo nuevo El nuevo liberalismo Tú me decías detrás de cámara que tiene ciertas inquietudes en lo que pasaría en Venezuela En caso de la ausencia física de Hugo Chávez ¿Cuál es el panorama ahora mismo en Venezuela? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora mismo como sabemos, Chávez está grave Él está en Cuba muy enfermo Una de las razones por qué el gobierno cubano no está dando información sobre Chávez Es por esa transición de poder La constitución de Venezuela manda de que tiene que ser juramentado el gobierno Si no es juramentado, no es válido y tienen que hacer elecciones de nuevo O sea, el vicepresidente no puede tomar control Si el presidente aún no ha jurado juramentado No, y entonces eso está causando una incertidumbre muy grande Porque el gobierno no está diciendo exactamente que ya Chávez no va Entonces, ¿cómo esto va a afectar a la región y a la República Dominicana Que tienen ciertos beneficios de los precios del petróleo de Venezuela? Bueno, va a ser demasiado grande lo que afecta Porque a la República Dominicana le están dando 6 billones de dólares al mes Al año de lo que es un suicidio de petróleo Si quitan eso, fuera una crisis financiera Se disparan los precios allá Se disparan porque básicamente también a la región entera se le está dando suicidio A Cuba más que todo, se le está dando gratis el petróleo por intercambio de doctores ¿Tú crees que si Hugo Chávez no puede seguir en la presidencia de Venezuela ¿Podrían haber cambios drásticos en ese país? ¿Seguiría el mismo sistema o qué podría pasar? Bueno, el sistema parece el socialismo va a quedar en Venezuela Lo que se está viendo ahora es si Enrique Caprile va a hacer que hagan elecciones nuevas Y no sabemos qué va a pasar exactamente Pero parece que van a tener que tener elecciones otra vez pronto Si ya la situación de Chávez se agraja Capriles que es la figura de la oposición más notable en Venezuela Hablando de otro tema, Lucas, y esto por el tiempo ¿Qué piensas de la reforma fiscal en República Dominicana Y sus consecuencias en los que más necesitan? Cuando estuve allá en República Dominicana Había una protesta grande sobre la reforma fiscal Lo que más me impresionó es que la gente ni sabía lo que era No sabe lo que es Ellos creen que el fiscal es el que está allá en la justicia Y la gente está en la calle tirada y ni saben lo que es Y bien rápido para explicarle ¿Qué es la reforma fiscal? La República Dominicana debe 16 billones de dólares Lo cual para la República Dominicana es mucho Eso lo consigue Fidel por ahí Entonces una de las cosas que está pasando es que el Banco Monetario Internacional El Fondo Monetario Está ahora obligando a la República Dominicana a recortar gastos Y también está obligando a la República Dominicana a subir impuestos Entonces no tiene que ver con Danilo, no tiene que ver con nadie Esto es algo ya que un cuerpo internacional está obligando al país a hacerlo Por la deuda que se han transformado O sea, yo te presto el dinero pero tú tienes que apretarte el cinturón Y búscame eso como debe ser lugar Claro, y lo peor que hizo fue que Lionel firmó el contrato de libre comercio con Estados Unidos Lo que le quitó a la República Dominicana 800 millones de dólares al año en ingresos Y ahora el Banco Básicamente Internacional se da cuenta que República no puede pagar esa deuda Lo que ahora básicamente ellos le obligaron a hacer esa reforma fiscal Lucas, una última pregunta, se nos acaba el tiempo ¿Qué tú crees ahora en el segundo término de Barack Obama? ¿Qué podría pasar? Bueno, Barack Obama aprendió algo bien importante Con los republicanos en el Congreso no se puede ni dialogar Porque ahora con el Tea Party, ahora con ese movimiento súper conservativo No van a negociar Entonces ahora con decreto, con presión Un presidente más fuerte Y básicamente vamos a ver como la propuesta de él Él la va ahora a empujar fuertemente No va a tratar de ser el hombre, el nice guy como él decía Él ahora viene con algo diferente Tú sabes lo que le falta al presidente Obama para que tenga éxito Que se conecte con Somos Latino VIP Vea los consejos financieros que damos aquí Eso sí, de verdad Yo creo que sería una buena opción Lucas, gracias por tu tiempo En una próxima oportunidad trataremos de aportar más Para que tus acertaciones sean realmente de mucho beneficio para los televidentes El señor José Lucas Pimentel Politólogo, estudiante de todo en el área internacional Muchas gracias Lucas Gracias Seguimos Gracias 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 por ver el video.